¿Qué es el Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Valor Humano? ¿Qué es el Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Valor Humano? Mira, aún sin contar con los recursos durante ocho meses, hemos tenido la dicha y la bendición de Papa Dios que esto nos ha ayudado a que cada quien de nosotros saque el gerente que es, tanto del Comité Ejecutivo como de la asociación. Y hemos podido trabajar sin parar un solo día. Hemos trabajado de lunes a sábado en dos sesiones con todos los equipos nacionales en un 200%. Igualmente que las asociaciones, ustedes han visto la prueba con los atletas del juvenil, con los atletas del superior y con el evento que hemos participado recientemente que es el juvenil. Lamentablemente, por falta de los recursos, no pudimos ir al clasificatorio para el Mundial Femenino, por falta de no tener los recursos que están bloqueados, pero seguiremos hacia adelante con la bendición de Papa Dios. Mira, para nosotros, nosotros tenemos un gran proyecto de Valor Humano Playa. El año que viene tenemos más de cinco eventos internacionales de Valor Humano Playa. Igualmente que de Valor Humano Sala, las selecciones tanto femeninas como masculinas tienen clasificatorios. Los cursos que tenemos también, que son muy importantes para las selecciones. Los eventos nacionales, que no serán eventos nacionales de dos o tres días, sino eventos nacionales de cuatro meses regionalmente. Tanto juvenil como superior. Y también los eventos que tendremos ya internacionales en la parte juvenil. Eso es el principal proyecto que tenemos para el año que viene. Fundamental, si queremos desarrollarnos, no solo con los atletas, sino con los árbitros, como dijo Graviel, con los entrenadores. La liga es fundamental. Nosotros tenemos que hacer la liga este año sí o sí, ya sea con recursos, ya sea con los recursos de todos nosotros, pero tenemos que hacer la liga este año, si Dios quiere, sí o sí, tanto la masculina como la femenina. Ahí hay que estar el gran desarrollo de nosotros. Es satisfacción que Balomar no nos da problema. Y no nos da problema, porque ustedes tienen un presidente de Balomar. Ustedes tienen un presidente que les duele Balomar y que les dedica su tiempo a Balomar. Yo quiero en esta Navidad decirle, felicitarle, desearle lo mejor de los parabienes y que nos cuidemos. Y que el año que viene sigamos haciendo las programaciones que tienen. Quiero felicitarle al equipo juvenil, ustedes tienen. Lo vi en cambio, tienen condiciones, tienen preparaciones, pero mientras los países que lo enfrentaban, que estaban en Rusia y en Europa, pues nosotros trabajamos allá en el mundo. Así no se puede. No podemos pedir medalla si no tenemos lo que es necesario, que es Fogero. Fogero, 300 partidos. Y le podemos ganar. Mucho hacer. Yo me sentí satisfecho. Me sentí orgulloso de la participación de un equipo joven que tiene el futuro. Y yo estoy seguro de la planificación de ustedes por eso que el día de hoy dije, en el país hay peleas. ¿Ustedes saben por qué hay peleas? Porque los federados no es verdad que no más invertimos en el alto rendimiento. Nosotros también invertimos en la base, en los juveniles y llevar 189 atletas juveniles y dejan que se está trabajando. Quiero felicitarle, quiero decirle que sigan apoyando su federación. Que sigan trabajando, que es un orgullo del Comité Olímpico Dominicano, mi Fuerza de Acción.